Son muchos que me enamoraron, muchas gracias, gracias. ¿Se la saben? Hace tanto que preciso hablante de ti De esta tristeza que llevo, y no puedo espantar Ya escribí tantas cartas, y nada pasó Hoy, tu recado de amor, no recorrió Hoy, hoy el día de las mujeres, que corren en el jardín Ay, solo con la esperanza, que te amores de mí Ay, si las flores pudieran hablar, vivirían de amor Si las rosas pudieran decirte, ¿cuándo te puedo amar? Ay, si las flores llevaran regalos, a los que han amado Cuántas veces tendría en el mundo, más fuerte que yo Y ahora se invita que ocurre el milagro Y las flores despierten en ti ese amor Que no te estoy pura, que no te estoy pura Me quedará feliz ¡Lo un desgrado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!